Este es un 2012 Nissan Sentra. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Aire acondicionado. Indicador de temperatura exterior. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Un sistema de aceleración electrónica. Nomáticos de alto rendimiento. Vidrios tintados. Zonas de deformación. Y este vehículo tiene menos de 33,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.